Los seres humanos somos muy torpes, se lo digo porque soy ser humano, si fuera marciano no te hablaría así, pero soy ser humano. Y siempre nos estamos preocupando por boberías. Cuando no hay algo serio de qué preocuparnos, entonces las peleas en casa vienen porque se rompió el vaso, o porque se ensució la alfombra, el tapete, o porque orinó el perro. Entonces Dios tiene que permitir a veces que sientas que te estás ahogando, para que comprendas las problemáticas de verdad, la gente que lucha entre la vida y la muerte, para que entiendas que si tus hijos se portan mal, rompen algo, ensucian, dejan las toallas tiradas, son chicos. Daría lo que sea cualquier mamá que tiene esos mismos niños con metástasis. En el San Luis, daría lo que sea por tener a ese mismo niño tirando las toallas una y otra vez. Con total detenerlo sin los cañitos, sin los sueros intravenosos, sin que esté peladito. Daría lo que sea, cambiaría su vida por la tuya con todo gusto. Y nosotros vamos perdiendo esa perspectiva, ¿por qué? Porque nos hacen falta heridas, porque nos hacen falta a veces sentir que nos estamos ahogando, por eso digo, y si fuera un regalo, en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Si no, no puedes amar. Puedes ayudar, puedes ser ujier, puedes cantar en el coro, puedes ayudar a mover muebles, pero para amar, tú tienes que tener ciertas heridas, ciertas cicatrices. Si no eres de los que vas al funeral y dices, mi más sentido pesa, me cumples y te vas. Porque no sabes lo que esa mamá está pasando, o esa hermana está pasando, o ese hijo está pasando. No te tocó nunca. Te lo digo porque yo era una persona cuando mi mamá y mis hermanos no habían muerto. Para mí la muerte era algo lejano que le ocurría a la gente que no está bien con Dios. Durante mucho tiempo, cuando alguien se moría, ah, bueno, está bien, viste eso, por no tener a Cristo. El hijo se mató en un accidente, ¿y viste? Por no tener a Dios, por no orar antes de salir. A aquel se le murió el padre, y bueno, porque era un borrachín. Y entonces si hubiese tenido a Cristo, como que la muerte era patrimonio del diablo, como que Cristo no hubiese descendido al Seol al tercer día y le hubiese arrebatado ese poder al diablo. Como que la muerte era algo que le pasa a la gente mala, y la enfermedad ni hablar. Si estabas enfermo, algo estás haciendo mal. Tienes pierdas en los riñones, si tienes diabetes, algo estás haciendo mal. La fregaste, Satanás está sobre ti. Y yo digo, ¿a nadie se le ocurre pensar? Que a lo mejor lo que te hace comprender, lo que te hace entender, lo que otros están pasando, es que eres de carne y hueso, que tienes una vida real. De otro modo, cuando veas un matrimonio con problemas, lo vas a condenar, porque el tuyo es perfecto. Gracias. 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 Gracias.